Bueno, hola a todo el mundo. Estefan, muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Y nada, pues estamos en el Refugee Bases de Port del Conta, en el Sul Sunes, en la provincia de Lleida. Refijo, refijo. Refijo 30 y altos. Nada, pues la filosofía de Refugee Bases es, que es un refugee, como el nombre dice, Refugee Bases, pero es un albergue, que estamos aquí en la estación de esquí de Port del Conta, al lado de la estación de esquí, justo aquí, a 20 metros, están las pistas. Y somos tres personas, tres amigos, que nos asociamos y cogimos este proyecto en octubre, en plena pandemia, porque era una buena ocasión, y aquí estamos. Y nada, la filosofía no es más que ofrecer un buen servicio, tanto de comidas como de hospedaje, en una zona de montaña a 1.800 metros de altitud, con San Llurense, aquí abajo, San Llurense de Boruns, la llosa de caball, que es el pantano súper maravilloso, que es guapísimo, y toda una zona natural bastante virgen y no masificada. Entonces nosotros, aquí tenemos aquí al cocinero, que es el crack de la cocina, que hace unas cosas maravillosas. Y yo, que también bebe, y aquí tenemos barril, barril. Marca exclusiva de cerveza artesana. Los palocinan. Y nada, nosotros estamos aquí, pues eso, que salimos de Barcelona pitando en la pandemia, y iremos aquí, pues, a buscar... Al cejito. Unos objetivos, unos objetivos bastante... una filosofía muy natural y muy ancestral, que es ofrecer buena comida, compartir con los huéspedes que vengan aquí, pues, un trato familiar, tranquilidad, paz, estar a gusto y comer bien. Así que... Esta noche lo pondréis en práctica, yo lo probaré. Aquí tenemos la prueba, y el ejemplo que dará... La prueba del algodón. Vamos en el refugio. Así que, si quieres venir aquí, pasar un buen fin de semana, cualquier tipo de día, da igual, comer bien, tener paz, tranquilidad... Buena musiceta. Y buen caliú, Refugio y Bases es el lugar. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!